El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús y Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se igual a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre De más de cielo no te salvar Me dejaste a rescatar Mi tradición tu pueblo a ser Cada luz separará Cuán hermoso su nombre es 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A veces nosotros estamos en situaciones complejas, difíciles. Este año, este año que pasó, yo tenía muchos proyectos, tenía muchas cosas preparadas, pero nada de eso se ha dado y nada de eso está listo. Hay una petición que yo tengo con el Señor orando desde hace 20 años. Desde hace 20 años yo orando y diciéndole por algo que necesito, algo que es indispensable en mi vida, pero todavía no está la respuesta. Pero ¿saben qué? En el Salmo 62, dice, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. El Salmo 59, 16, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, refugio en el día de mi angustia. Y el que más me gusta es el Salmo 18, 1, 2, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Él es mi alto refugio, repítelo conmigo, Él es mi alto refugio, Él es mi alto refugio. Y yo sé que esa canción no estaba planeada, solamente podemos cantar siempre, pero siento en mi corazón que el Señor hoy me está diciendo, Dios mío. Yo le estoy diciendo, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, tú eres mi escudo, tú eres la fuerza de mi salvación, tú eres mi alto refugio, Señor, déle conmigo, dulce.